El agradecimiento hoy a la gente de Francisco Osvaldo Díaz, Sociedad Anónima, que nos brinda su casa para emitir Mercado Automotor desde aquí, así que desde ya, muchísimas gracias. Vamos ahora a hablar de la pasada semana que culminó el día viernes por la noche sobre la avenida Constitución con una gran fiesta, el restyling de una pick-up que es una de las más vendidas del mercado, la Hilux, un restyling total, una noche de fiesta, ahí estuvimos con el señor Guillermo Simone, presidente del Grupo Simone, conversando a través de las cámaras de Mercado Automotor. Desde Barrio Plata, trabajo argentino para todo el mundo. Autociclo Sociedad Anónima presenta... La nueva Toyota Hilux, doble camina, disfrútenla. 1, 2, 3, 4 ¡Fuerte un abrazo para ella! Señoras y señores, les presentamos las características de la nueva Hilux, doble camina. Muy agradecido la visita de ustedes y realmente es una noche feliz, no te olvides que presentar la Hilux es... Yo recién nos decían las palabras. La Hilux marcó algo en la industria automotriz mundial y en la industria automotriz nacional, donde decía que los últimos 6 años han salido varias marcas, que todas las marcas argentinas son todas buenas, nadie puede decir que una termo es una pica mala, pero esta ha marcado un icto, ha marcado un punto inicial y todos la quieren imitar. Y cuando a vos te quieren imitar, te adulan. Y cuando te adulan, señala que realmente es porque hacen las cosas bien. Y Toyota tiene un beneficio, que es la inversión que hace el cliente. El cliente no está comprando algo, si bien lo va a usar, mantiene la inversión. Y si vos lo analizas en el mercado, el cliente que compra una unidad Toyota y la compara con cualquier otra marca, cuando va a cambiarla tiene que poner más dinero por el mismo modelo y la misma calidad y la misma equipamiento. Si las dos son 2005 a 2011, pones un 20 o un 30% más en otra marca. Y lo creo porque de hecho hoy hay un montón de gente que viene a buscar su Toyota nueva y hay un montón de gente que viene con su Toyota a verla nueva y decir, bueno, realmente esto es lo próximo que voy a tener, aunque no sea el momento de cambiarla. Hace un mes exactamente, Guillermo, estábamos adelantando con vos una nota aquí en Autociclo de que se venía este momento. Llegó el momento y un montón de público de Mar del Plata y la zona hoy presentes. Sí, yo siempre digo todo, nosotros en los últimos 4 o 5 años la demanda superó la oferta. Hoy tengo que decirle al cliente de Toyota que a un mes está a inaugurarse la nueva planta en Sarate, donde tiene un crecimiento importante la marca para fabricar la nueva, o sea que en el mes de enero y febrero vamos a tener las pick-up que el cliente solicita en tiempo y forma y le pedimos disculpas por los años anteriores. Y también le digo, muchas veces el cliente se siente desconforme porque viene a la concesionaria y busca el descuento. Yo muchas veces le digo, el descuento, ¿tiene sentido el ahorro del 2 o el 3% en una pick-up si el cliente después tiene el respaldo a futuro a 3 años y la empresa sigue reinvirtiendo para que tenga un mejor producto y él mantiene su valor? Hay que analizarlo. La pregunta ahora tiene que ver más con lo profundo de este restyling. ¿Un restyling necesario para la Hilux? Es decir, cerrando este 2011, presentándose un 2012 con mucha expectativa, ¿un restyling que esta pick-up, con todo lo que viene generando, lo necesitaba? Yo estoy convencido que sí y fue primera en largarlo. Hoy está primera en la alargada con el restyling. Yo siempre digo que los restyling se hacen en base a lo que pide el mercado y lo que pide el cliente. Entonces eso ha sido mejorado. Bien, perfecto. Bueno, y la pregunta es, ¿a partir de este momento ya están las concesionarias para salir a la venta? Ya está, ya está. A partir del día de mañana puede venir cualquier cliente y consultar. No solamente tiene que venir a comprar, sino a conocer el producto. El cliente tiene que conocer el producto, tiene que ver las ventajas que tiene, buscar la mejor operación, dar vueltas, consultar los periodos de garantía, cómo vienen. Y bueno, yo pienso que aquellos detalles que eran mínimos que tenían han sido mejorados en esto. Bien. Siempre decimos, trate de probar el vehículo antes de comprarlo. Siempre hay un test drive a disposición. Siempre tenemos un test drive para que el cliente lo pruebe. Bien. Siempre. Y si no, que lo exija. Bien. Bueno, una noche de fiesta, Guillermo. Bueno, dejamos seguir disfrutando. Mucho show, la estamos pasando realmente muy bien. Así que el agradecimiento. Por parte del Mercado Automotor, como Mar Platense, nuevamente por esta obra. Y por estas inauguraciones y eventos que le hacen muy bien a la ciudad. Sabemos que el Dakar a partir del 1 de enero va a ser algo que creo que muchos todavía no caímos de lo que va a significar para Mar del Plata. Así que bueno, las expectativas son las mejores para cerrar el año y para el año que viene a nivel comercial, a nivel ciudadano, a todo nivel. Bueno, y ya te doy la entrada para que vengas a la conferencia de prensa para el Dakar. Ahí estaremos con las cámaras. Bueno, perfecto. Ya muy agradecido. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Autociclo. Toda la línea Toyota. Service post-venta. Repuestos. Financiación. Una empresa del Grupo Simone. Constitución 7501.